Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. Algunos no queremos pensar en ella. Así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras, continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastes 3.2, Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice, prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? Dios permanece para siempre, pero en este mundo somos como una sombra que está en declive. Todos estamos muriendo. Desde el momento en que naciste, empezaste a morir. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dios mira tu corazón y Dios ve que tienes una enfermedad espiritual del corazón. Y que esa enfermedad espiritual se llama pecado. Y todos somos pecadores. Eso significa que hemos quebrantado las leyes de Dios. Hemos desobedecido a Dios. Nos hemos revelado contra Dios. Y porque nos hemos revelado, vamos a tener que enfrentar un juicio. Oh, sí, viene un juicio. Habrá algún día en que estarás delante de Dios en el gran día del juicio. Y que tendrás que rendir cuenta de tu vida. Y que tendrás que rendir cuenta de lo que hiciste con Jesucristo en esta misma noche. Porque va a haber un juicio. Pero el juicio de Dios es también condicionado por su amor y su misericordia. Él está dispuesto a perdonarte esta noche. Darte una oportunidad esta noche. No importa cuánto tiempo hayas perdido en el pasado. Todavía puedes tener un mañana. Algunos de ustedes piensan que son demasiado malos para llegar a Dios. Que han hecho muchas cosas malas y se les ha ido la mano. Dios no está esperando para juzgarte. Dios no está esperando para condenarte. Dios te ama. Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Para derramar su sangre por ti. Quiere poner sus brazos alrededor de ti y recibirte. Y Él te llevará y te perdonará y te amará y será tu amigo. En Romanos el capítulo sexto dice, La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. En Pedro uno dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Él se convirtió en pecado. Pero, piénsalo, Jesucristo, tan puro, tan maravilloso, la persona más grandiosa, la más santa que jamás haya existido, el Hijo del Dios viviente, se convirtió en pecado. Pero, nunca había conocido el pecado y Él se hizo culpable en ese momento de adulterio. Se convirtió en culpable de mentir, de la idolatría. Se convirtió en culpable de todo lo feo y sucio que puedas imaginar, ya que fueron tus pecados derramados sobre Él. A través de Cristo podemos tener la relación más fundamental en la vida restaurada. Tú dirás, bueno, Billy, ¿qué tengo yo que hacer? En primer lugar, debes arrepentirte de tus pecados. El apóstol Pedro dijo, Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. Ahora, ¿qué significa el arrepentimiento? Arrepentimiento significa que te acercas a Dios y dices, Dios, perdóname, he pecado. Y todos somos culpables. Cada uno de nosotros, todos los que hayamos nacido, somos culpables. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro de ello? Esto significa que no solamente dices, Dios, perdóname. Significa que le pidas ayuda para alejarte de tus pecados, a cambiar tu forma de vida, para deshacerte de los viejos hábitos. Y entonces, tienes que venir por fe. Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. La palabra fe significa que confías plenamente. La Biblia dice en Romanos 4, Al que no obra, si no cree en aquel que justifica al malvado, su fe le es contada por justicia. Tengo que tener justicia para entrar en el cielo. Y no tengo ninguna. Billy Graham es un pecador. No tengo ninguna justicia propia. Vengo en la justicia del Señor Jesucristo. Luego la Biblia dice, Porque por gracia han sido salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte. Si puedes obrar para llegar al cielo, te levantarás hacia el cielo y le contarás a todo el mundo, Mira lo que hice. Fui una buena persona. Llegué aquí por mi cuenta. Pero no, solo llegas allí por Cristo. El hecho de que el tiempo es corto nos indica que hagamos algo al respecto. Porque la Escritura dice en 2 Corintios 6.2, Ahora es el momento, no mañana, hoy, hoy, si escuchas su voz, no endurezcan sus corazones. Al escuchar un mensaje como este, puede ser muy peligroso porque tu corazón se endurecerá más. La próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón se endurecerá más, y más, y más. Ven a Cristo ahora, si incluso hay un susurro en tu corazón que te dice que te acerques a Él, ven. Y di, Señor, me entrego a Ti completamente. Quiero estar seguro de que estoy listo para encontrarme contigo. Ven a Él. Ven. Hoy te pido que pongas tu confianza en Cristo. Voy a pedir que tú ores esta oración, frase por frase, después de mí. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador, y te pido que me perdones. Creo que moriste por mis pecados, y que resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguirte, como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Tú también puedes tener esa misma garantía de un día estar en la presencia de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hiciste esa oración para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, nos gustaría darte algunos recursos que te ayudarán a crecer en tu nueva fe. Solo visita la página web que está en la pantalla y recuerda esto. Dios te ama y Dios te bendiga. Amén. Amén.